¿Cuán popular hoy es este tema? Efectivamente, yo diría más que nunca se ve la extensión popularizada ya de lo que sería magia, hechicería y New Age, podríamos llamarlo, todo este mundo de energías y ocultismo. Mira lo que piensa la gente en la calle, se le hizo una encuesta, acerca de este tema, a ver si estás de acuerdo con lo que dicen. No, no, pero la gente que se siente afectada por, pensando que le han tirado brujería, es un tema psicológico, creo yo nomás. Como todas las cosas, pues hay blanco y negro en esto, así que, sí, yo creo que sí. Bueno, los que creen en brujo, pero de que existen, existen, pero yo no creo en brujo así. Sí, puede ser porque en volar la maldad siempre existe, y si te tiran algo, algún hechizo, es porque en verdad existe, porque si algo le pasa a alguien, no puede ser por la nada. Sí, sí, es que no sé, no encuentro otra razón al motivo del por qué pasan las cosas, por algo la gente hace machitud, una cuestión es, yo creo que tanta la mala vida es la persona, que le echa a la otra, que yo creo que al final le resultan las cosas. Puede ser, pero para la persona que creen. Sí, existe el bien y el mal, sí. No sé si le hechizaría propiamente tal, pero sí creo que hay explicaciones, hay cosas que no tienen explicaciones racionales. No creo, yo creo que uno tiene que creer en Dios nomás. Yo creo en la magia negra y si le hacen un hechizo a una persona, yo creo que puede afectarlo de la manera que uno haga el hechizo. Ahora, yo abrí la Biblia mientras mirábamos esta nota y aquí muchas de las prácticas que estamos hablando, habla, por ejemplo, dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, una práctica de brujería que había en ese tiempo, yo hablo de hace cuatro mil años, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas cosas será abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a estas naciones. O sea, lo serio que la Biblia toma estas prácticas, ¿tú crees que es hoy día, lo que decía la gente ahora, ¿es apropiado tomarlo tan en serio? Completamente, yo estoy convencido de que sí. Hoy día si uno se sube al metro, vemos un Dios imponente, que es el Dios del tarot, o perdón, del, ¿cómo se llama? El diario, que se ve... La astrología, el horóscopo. El ser humano siempre va a ir en consulta. Incluso hasta los hombres más sabios o los hombres más inteligentes también van a consulta. Y muchas veces ellos mismos son sus propios dioses. Mucha gente llega, ¿no es cierto?, al ocultismo por ese deseo del yo. ¿Qué pasará con mi amor? ¿Qué pasará con mi dinero? Necesito. Y mucha gente va a veces a la escondía a hablar con un brujo, un tarotista, lo que sea. Y tú descubriste en tu propio caminar que estas cosas efectivamente no eran benéficas. ¿Cómo fue eso? Antes de yoga, ocurrieron muchas cosas en mi vida. Una de las cosas más graves es que yo a los 18 años tuve una hija sin haberme casado, y esta hija murió a los 2 años 4 meses de haber nacido. Murió de una extraña enfermedad, de fase cromosómico. Seguí una juventud muy desordenada, ¿no? Sí. A pesar de una disciplina más bien espiritual, uno siempre siente un vacío o alguna manifestación que me empujaba a no estar en paz conmigo. No lograbas esta paz espiritual que buscabas, ni tampoco un cambio moral en tu vida. ¿Había inmoralidad y...? Por supuesto, había más bien liberalidad. ¿Por qué? Porque yo estoy separándome del ser humano. Yo soy más consciente que tú de mi relación con Dios. Sí. O con el universo, que está tan de boga. Cosas... Es muy fácil errar. Es tan fácil. Y sentías al final que habías errado y llegabas a un punto cuando... En el vacío. Ya, vacío. En el vacío. Porque... ¿Tú nunca dañaste a gente con tus prácticas? Yo no creo haber dañado a nadie, pero sé hoy día desde esta posición que sí lo hice. Hay una magia negra, hay brujería, hay satanismo, que efectivamente... Tiene esa intención. Tuvimos acá ese caso de ese joven Rodrigo Orias, quien decía ser satánico él. Él decía que escuchaba voces que tenía que cometer ese acto, ¿no? Y se le diagnosticó una esquizofrenia eventualmente, pero alguien como Humberto Lago, experto en sectas, habló después de eso y él dijo definitivamente, esto fue un acto de satanismo. ¿Tú crees que fue eso? Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo tengo que entender, así como hoy creo en Dios, también creo en Satanás. Y tenemos que estar de acuerdo en decirlo abiertamente y ser lo suficientemente maduro de decirlo. Sí, ok. Y sí existe esto. Bien. Nadie menos que C.S. Lewis, ¿te acuerdas? El gran catedrático de la Universidad de Oxford, que durante su ya madura edad se convierte a Jesucristo. Después escribe estos libros muy interesantes de Narnia, etc. Pero unos que no se conocen tanto sobre este tema. Y él decía que efectivamente lo que al diablo le encanta es que o tomemos tan en serio el tema que nos metamos en el mundo del ocultismo y nos quedemos esclavizados y presos ahí, como algunos interesantes de sus colegas académicos de la Universidad de Oxford. O sea, no hay que ser tonto necesariamente para meterse en brujería. Los más inteligentes lo hacen. Pero también decía, el otro extremo que a Satanás le encanta es que efectivamente no creamos en el diablo. Digamos, no, no existe. Todos esos son fenómenos de la psique humana, por lo tanto tiene explicación científica. Así es. Y sin embargo, ¿cuál es tu comentario sobre el tema en Chile? Yo quiero, escuchamos recién estas visiones. ¿Tú crees que en Chile hay agrupaciones de satanistas y brujos que funcionan clandestinamente y parece que no tan clandestinamente a veces? Gente que, digamos, va con un propósito maldadoso. Por supuesto, desde el mismo hecho de pensar en la venganza, ya es una influencia de una persona contra otra, por lo tanto ya podría denominarse ausente de Dios. Por lo tanto, desde ese punto de vista. Y en Chile están ocurriendo hoy día fenómenos muy particulares, donde hay cada vez más grupos, nuevas tribus. se estaba exacerbando la presencia de comunidades, principalmente entre los jóvenes con mayores distancias de sus padres, emocionalmente, junto a que hemos salido todos a trabajar para sostener el hogar. Y esta división ha ido generando cada vez más grupos, cada vez más al hombre buscando su propia identidad. Y esa identidad, obviamente, separada del Dios real. Sí, ok. Fíjate, Mauricio, cuando personalmente encontré a Cristo, tuve muchas luchas intelectuales y tuve que pensar de lo que eran las diferentes reacciones a la persona de Jesucristo entre filósofos y seres humanos. Pero algo que me sorprendió fue que al poco andar, por una de esas coincidencias, yo visité un grupo de satánicos, sin darme cuenta. Alguien me invitó, esas típicas invitadas de alguien, y lo que me llamó tanto la atención es que yo entré a ese lugar como cristiano, inmediatamente todos sabían, formaron un círculo en torno a mí, una cosa muy extraña, y empezaron a distraerme y hablarme, y después una se levantó y me puso una maldición, y la sentí, ok. Pero al día siguiente, salí de ese lugar bastante rápido, orando, es que Cristo me manifestó su victoria sobre todo aquello. Así. Y fue mi primera experiencia de entender que efectivamente los demonios siempre saben quién es Jesús. Una de las cosas que nos lleva en la iglesia a veces a mucha alabanza y agradecimiento, son casos como el tuyo, de gente que llega a la iglesia intintivamente sabiendo...